En nuestra labor legislativa debemos de promover que en cada municipio existan herramientas novedosas, servicios, oportunidades y escenarios para que las y los jóvenes desarrollen plenamente su potencial. Esta gestión no debe de ser aislada, tenemos la responsabilidad de coordinarnos institucionalmente con los tres niveles de gobierno, así como la sociedad organizada e instituciones privadas para construir una plataforma que garantice y materialice todos los esfuerzos en provecho de las y los jóvenes.